Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simeo Chaney y el día de hoy, señores, les voy a dar algunos consejos para aquellos que están pensando en comprar un rifle calibre 22 Long Rifle o LR en la Secretaría de la Defensa Nacional o con algún particular por medio de un cambio de propietario. O si lo van a comprar y no tiene registro, lo van a registrar para tiro o caza o lo van a registrar para defensa, si son ejidatarios, comuneros o jornaleros. Bueno, yo les voy a dar algunos consejos sobre su funcionamiento y sobre algunas marcas que se comercializan en la Secretaría de la Defensa Nacional en la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. Así que no se despeguen. Después de la intro, por aquí los veo. Armas de Fuego a 360 grados en México. Y bueno, señores, ¿por qué decidimos hablar del calibre 22 Long Rifle o LR? Así lo vas a encontrar en las cajitas cuando lo compres en el súper. Bueno, no en el súper, en tu tienda de cartuchos favorita. Yo les he platicado muchas veces que yo compro en Alcasa, al campo, caza y pesca en revolución aquí por la zona centro del país, que tienen muy buen surtido. ¿Por qué hablamos del 22 Long Rifle? Porque es uno de los calibres que más variantes tiene en el mundo entero. El fabricante más grande de municiones aquí en México, sin duda alguna, Águila Munition, con sede ya en Cuernavaca, Morelos, bueno, ya en la zona de Tepoztlán. Fabrica, pues no sé, les podría decir que unas 7, de 7 a 10 variantes del calibre. Tenemos el 22 Super Extra, tenemos el 22 Interceptor, tenemos el Super Extra también en niquelado. Encuentras el Short, el 22 Short, ese chiquitito que puedes ver en muchas pistolas de funcionamiento antiguo, incluso revólvers antiguos. También tenemos dos versiones del Subsonics, está el Subsonic Solid Point y está el Subsonic SSS de 60 granos, un poco más pesada la ojiva. Vas a encontrar Colibri, Super Colibri, una munición que no tiene pólvora, funciona con el puro primer, me estoy reeditiendo. Ah, carajo, sí, salió agua de la frente. Tenemos unas versiones también para competencia, Rifle Match, Pistol Match, los dos municiones de competencia. Vas a encontrar mucha variedad en el calibre. Pero ¿por qué dijimos, vamos a hacer el 22? Porque es uno de los calibres más asequibles, o sea que lo puedes conseguir por todos lados en México. Encuentras en casi en todos los estados, va a haber variaciones de precios, sí, dependiendo el güey que te lo vende, dependiendo el depósito, pero en promedio rondan. Yo les puedo decir, en el campo caza y pesca aquí, en lo que es Revolución, que es donde encuentro yo, donde yo adquiero mis municiones. Encuentras los tabiques de 500 tiros aproximadamente, sobre los 1,200 pesos el de alta, y de ahí pues varían todas las versiones que les mostré. ¿Y por qué? Es uno de los calibres más asequibles, también es uno de los calibres más baratos, y uno de los calibres que mucha gente quiere. ¿Por qué? Porque con un 22 puedes practicar, practicar y practicar, y me estoy revirtiendo nuevamente, no, no, me estaba revirtiendo desde hace rato. Puedes practicar por 500, por 1,200, 1,300 pesos, 500 tiros a diferencia de 600, 700 pesos, una caja de 380 de 50 tiros. Claro que es totalmente, una munición totalmente distinta, el calibre 380 es una munición para defensa, el 38 especial es una munición para defensa, pero el 22 también muchísima gente lo utiliza para defensa, porque tiene muchas bondades, una tiene un recoil muy sencillo, un recoil muy suave, ¿esto qué significa? La patada, el movimiento de inercial que se da para atrás, cada que disparas la famosa patada, no es una patada de burro, antes que en el calibre 22, entre más largo sea el cañón de tu arma de fuego, más pesada, si es de puro acero, pues vas a sentir mucho menos el recoil o patada. Eso que permite que muchos niños, muchos chavillos, muchas muchachitas, muchas mujeres, que a lo mejor tienen manos chiquitas, o también algún caballero que tenga manos chiquitas, que haya nacido medio amorfo, pues puedan practicar con un calibre barato y con un calibre que casi no se mueve. ¿Cuál es la diferencia de un 22 a un calibre de fuego central? Es que las municiones de fuego central, pues son municiones a lo mejor más seguras, tienden a fallar menos, no quiere decir que el 22 no falle, es barato, son municiones muy buenas, pero también tienden a fallar más que las de fuego central. Ahora, bueno, vamos a ver, tú quieres comprar un rifle, vamos a ver que hay diferentes formas, ¿no? Si tú quieres comprar un rifle para defender tu hogar, la Secretaría de la Defensa Nacional, si es una caza, pues no te lo va a vender, pero eso no significa que tú no puedas comprarlo para tiro o para cacería y lo puedas utilizar, ¿va? Eso no quiere, o sea, si tú quieres tener tu AR-15, si yo quiero mi rifle táctico, un tipo AR-15, el calibre 22, lo quiero utilizar para defensa en mi hogar, la legítima defensa no señala, no dice que no lo puedas utilizar, tú lo puedes comprar para lo que es tiro o caza, te lo autorizan, lo compras y lo puedes utilizar para defensa sin broncas. Ahora bien, muchas veces decimos, lo primero que nos dice la gente, nos platican en las redes sociales, es, oye, quiero comprar un rifle 22, ¿qué me recomiendas? ¿Ustedes qué les recomendarían? Si yo te digo, quiero comprar un cacho, un cacho, un coche, cuatro cilindros, no mames, la galería de coches cuatro cilindros es muy grande, es lo mismo que pasa cuando alguien te dice, quiero un rifle, una pistola calibre 22, dices, no mames, lo primero que le vas a preguntar, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el uso que le vas a dar? Ok, y una vez que ya determines qué uso le vas a dar, pues ahí vienen diferentes opciones, si tú lo que quieres es estar tirando barato, comprar un arma en la que no gastes mucho, sin duda alguna está el Mendoza Puma, la mejor opción en México, y en muchas partes del mundo, se vende en Argentina, se vende en países de Sudamérica, aunque no lo crean, he visto videos de Mendoza Puma en otros países, muy muy buen rifle, costo-beneficio no va a haber otra mejor opción, por ahí había un Mossberg Plinkster, la neta es que está muy muy culero, yo lo vi, y la neta es que parecía que lo habían hecho casi casi con madera de una escoba, muy gacho la neta, muy muy gacho, cañón muy chiquito, yo les recomiendo un Mendoza Puma, sin duda alguna de las mejores experiencias, de cuatro a cinco mil barros, te va a costar a diferentes versiones, cabrón, hay unas ediciones conmemorativas, que unos de plástico, otros camo y la chingada, luego algunos hasta con mira vienen, y no gastas más de cinco, seis mil barros con tu rifle, va, espérenme, me sigo relitiendo, hijo, me va a mentar la madre mi mujer, le agarré una de las gorras que tiene para vender, y me la puse, sí, cálgese el oficio, chingue su madre, me la va a cobrar, ni modo, qué le vamos a hacer, ya tengo como tres de estas grises, bueno, entonces, a ver, va, ya dijimos, si tú lo que quieres es, este, tirar barato, con una buena arma, un Mendoza Puma, sin duda alguna, va, qué te van a pedir en la Secretaría de la Defensa Nacional, si tú quieres comprar un, un arma larga, se llama, independiente de mantener el calibre, los rifles y las escopetas, son considerados armas largas, entonces, hay muchísimos calibres, una vez, si tú quieres comprar un rifle de este tipo, necesitas, meterte como socio de un club, ya sea de tiro o caza, meter una solicitud en la Secretaría de la Defensa Nacional, en estos días vamos a estar subiendo un video, con el, el nuevo procedimiento que se necesita para comprar más de fuego, en las semanas estaremos subiendo el contenido, pero ya tú te metes como socio de un club de caza y tiro, y lo que puedes hacer es, metes una solicitud de compra en la Sedena, y aproximadamente, hoy en día vas a tardar cuatro o cinco meses en comprarlo, estamos hablando de que el Mendoza es la mejor opción, costo-beneficio, ahora, ya hablamos de municiones, ya hablamos de una opción buena, costo-beneficio, ahora dices, bueno va, yo ya tengo mi Mendoza, ahora yo lo que quiero, pinche mono, ¿qué quieres mi amigo? Pues lo que quiero yo hoy en día es, hacer tiros más precisos, ¿qué creen que sea más preciso un rifle semiautomático, o un rifle de cerrojo? Los de cerrojo son los de repetición, que cada que disparas tienes que hacer, ese es un rifle, de repetición, un semiautomático lo que hace, el Mendoza Puma es un rifle semiautomático, pero si tú dices, ya quiero algo más preciso, dices, bueno me voy por un CZ, me voy por Browning, va, pero en las diferentes opciones, hay rifles semiautomáticos, y hay rifles de repetición, de palanca, de uno a uno, muchas veces pensamos que ese tipo de rifles, pues ya pasaron de moda, que están viejitos, que la chingada, que son para los viejitos, que no tienen nada que hacer en los clubes de tiro, y se sientan, y clink, 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 y no, esa es una idea muy errónea, por ahí un saludo al Dr. Salazar, al buen Héctor, al buen León, al buen Oscar, al buen Gabo Ramírez, toda la banda que les gusta hacer tiros, son de mi club, son toda la banda de mi club, Club de Casa Tiro y Pesca Sirena, ahí en Ciudad Sagún, en Tepeapulco, en Hidalgo, bueno, ahí por Ciudad Sagún, un saludo a todos ellos, porque ellos son de esas personas, que se la pasan abajo del balcón, disparando tiros de precisión, y muchas veces decimos, no, pues es que es para la gente ya grande, que pues dicen, bueno voy a hacer tiros relajados, y no señores, la neta es que un rifle de cerrojo, es un rifle más preciso, y es un rifle, que te va a dar mucho mejor prestaciones, muchos mejores prestaciones balísticas, de la misma munición, la misma munición disparada en un semiautomático, y en uno de cerrojo, van a ser totalmente distintas, se va a desempeñar mejor en el cerrojo, para empezar, los de cerrojo o de repetición, los de uno en uno, están diseñados, con una mejor ergonomía, traen a veces un mejor gatillo, traes un lente, y a veces le inviertes a un buen lente, porque es un rifle para eso, es un rifle para precisión, traen cañones, que se les denomina bull barrel, que son cañones más reforzados, son más pesados, para qué, para evitar el movimiento, hacia arriba del arma de fuego, cuando disparas, también lo encuentras en los semiautomáticos, pero en un semiautomático, la misma munición, hablamos, hablemos, hay un pinche pelo en la lengua, vale más, hablemos, me estoy comiendo, autocomiendo, canibalizando, ya no voy a decir tu enlojadas, porque se me va el pinche cassette, y luego ya no sé qué pedo, ah bueno, la misma munición disparada, desde los dos rifles, va a dar diferentes, diferentes resultados, qué pasa en un semiautomático, metes tu cargador, cortas de diferentes formas, el cerrojo por un lado, por atrás, y este tipo de R15, la chingada, metes el primer cartucho a la recámara, y generas el primer disparo, una vez que lo generas, los gases, mandan para atrás el casquillo, un eyector, la uña lo jala, un eyector lo manda chingada a su madre, casquillo, y se regresa a todo el sistema, e ingresa la siguiente munición a la recámara, qué pasó, con esos gases, se ocuparon un porcentaje, digamos de 0 a 100, digamos un ejemplo, que fuera 30, 30% de los gases, se utilizó para hacer la munición, para hacer la acción para atrás, e ingresar la siguiente munición a la recámara, por lo cual perdimos un 30% de gas, estamos hablando de números hacia lo pendejo, porque las municiones todas funcionan diferente, pero un porcentaje de los gases, se va a ocupar para el sistema de ciclo, que pasa en un rifle de cerrojo, en un rifle de cerrojo, lo que vas a tener simplemente, es que agarras, jalas, se extrae el casquillo anterior, cierras, bajas la palanca, y la recámara está totalmente cerrada, la mayoría de los gases, si no es que casi, yo diría casi al 100%, porque debe haber un poco de fuga entre las recámaras, entre las uniones de la recámara, entre esa diferencia que hay entre el casquillo y la recámara, que se pierde un poco del gas, pero no va a ser para nada el 30, la mayoría del gas va a impulsar tu proyectil, al infinito y más allá, puto calorón de mierda, me voy a derretir, chingada madre, imagínate los pendejos, están adentro de una botarga, ah, estaba grabando, perdón, bueno, vamos a regresar al tema, espero no la haya cagado con lo del Dr. Simi, entonces, ya quedamos que si tú quieres un rifle más preciso, más potencia, vas a comprar un rifle de cerro, ¿por qué? porque al estar cerrado, la mayoría de los gases, pues, van a aventar la munición al frente, por lo cual le van a dar, pues, una mayor potencia a tu munición, y al mayor potencia, con un mejor estriado, porque están diseñados ese tipo de rifles, para tiros más largos, pueden tener un twist diferente, más dedicado a la competencia, el twist es la cantidad de vueltas que da por adentro de la munición, antes de salir de lo que es el cañón, entonces, pues, vas a tener un mejor desarrollo de la munición, la misma munición, va a dejar un mejor desempeño, pero, ¿qué pasa? estos rifles son de, por lo general vienen cargadores, traen cargadores de, cinco tiros, seis tiros, diez tiros, son cargadores pequeños, ¿qué pasa con un semiautomático? si compras un rifle tipo AR-15, vas a tener cargadores hasta de 30 tiros, o a lo mejor hasta más, ¿no? pero por lo menos hasta de 30 tiros, vas a encontrar, entonces, si tú lo quieres como para defensa, o quieres hacer tiro táctico, tiro táctico, en tu club vas a estar, clink, 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 me agacho, clink, 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 y con el otro, estás más sentado a lo que son las siluetas, los de ese rojo, dan mejores prestaciones, son más para las siluetas, son rifles más precisos, son rifles más ergonómicos, bueno, no hay ergonomía, yo creo que ahí se van, pero son rifles más dedicados a la precisión, los semiautomáticos, van a dar una buena funcionalidad, pero te permiten otras opciones de entrenamiento, te van a permitir tiro táctico, te van a permitir entrar a competencias de tiro con rifle 22, y te van a permitir, aparte de hacer disparos, también, de jodido con los dos rifles, a lo mejor con un semiautomático, vas a poder hacer buenos tiros a 100, 150 metros, ya hay calculando la caída y la chingada, porque la munición es muy ligera, la de un 22, pero a lo mejor con un rifle de repetición, vas a poder llegar a los, a lo mejor de 150, 200 metros, un poquito más de ventaja, yo tampoco, así a que digas, no mames, compro uno de ese rojo, ya me vuelvo el mono, pues no, bueno, la verdad es que yo, solo tengo un rifle de ese rojo, tengo un Tica T3TAC, pronto les estaremos trayendo por aquí, el review y algunas pruebas en campo, que le vamos a hacer, es un 308, comparado en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero bueno, ahorita estamos hablando del 22, nada más les quería presumir mi rifle, mi arma, no, no, sí mi rifle, mi Tica, entonces, ya vimos, que si tú quieres comprar una, una, un calibre barato, es el 22, ahí la munición, vende un chingo de cartuchos en México, ya platicamos también, de que en el campo, casa y pesca en revolución, que si lo metes en Waze, en Google Maps, lo vas a encontrar en Putiza, casi siempre tienen surtido de todo, casi siempre, a veces, como todos los depósitos, pues suelen escasear las municiones, ya también hablamos del mejor rifle costo-beneficio, el Mendoza Puma, sin duda alguna, y hablamos de las diferencias entre una plataforma y otra, sobre rifles semiautomáticos y de precisión, que son los de palanca, ahora les voy a decir cuáles son las opciones que vende, en estos dos esquemas, la Secretaría de la Defensa Nacional, hoy en día, que aparte que hoy en día, los inventarios han estado un poco flojos, yo me sigo reditiendo, haz tu puta mal, si me la voy a tener que quedar, si tú, este, ¿qué pedo? ah bueno, si tú quieres comprar alguna de estas dos opciones, te voy a platicar, el CZ maneja una buena, digamos, un buen catálogo de rifles, en rifles de palanca, rifles de repetición, 455, me parece que el 457, diferentes calibres, en 22 Long Rifle, hay el Toon Hall, el Toon Fall Grey, que el cañón Bull Barrel, quien se ve que, que el Yellow, quien se ve que, son rifles muy muy buenos, que rondan los 18, hasta los 20 mil baros, en promedio 23, 24 mil baros, el Sniper 455, son rifles de repetición muy muy buenos, pero les vas a tener que comprar sus anillas, muchas veces vienen 100 anillas, las anillas son la parte que van arriba del rifle, para toda la banda que nos sigue, que es nueva, y después vas a tener que comprar su mira, claro, las miras muchas veces terminan costando un poco más, de lo que cuesta el rifle, o a veces cuestan, hay miras desde los 10 mil baros, encuentras 8 o 10 mil baros, porque si tienes un rifle de precisión muy chingón, pues necesitas una buena mira, ya si tú compraste el Mendoza Puma, pues compras una mira Lobo, una mira Centerpoint, una pinche mira de 1500 mil pesos, y vas a hacer buenos tiros, para divertirte, y para empezar, un rifle de entrada del Mendoza Puma, pero ya quieres algo de precisión bien mamalón, tienes toda la línea de CZ, los 455, me parece, date un rol en los videos que tenemos del inventario, o también están los Browning, está el Browning T-Walt, en rifles semiautomáticos, también en Browning, encuentras el Browning SA, que es un rifle muy muy bonito, y chiquito, para que pueda practicar toda la familia, también vas a encontrar, ya como rifles semiautomáticos, tipo tácticos, tenemos el Kiapa, el M4, el Kiapa M4, se llama M4 22, vas a encontrar el Tipman, hay varias versiones de Tipman, vas a encontrar también, el Cris de Fiance, vas a encontrar diferentes versiones, del Cris de Fiance, incluso vas a encontrar una versión, que es la de cañón, la pistola de cañón largo, esa es otra, otra, otra arma de calidad, Cris de Fiance, vas a encontrar el Nordic, que tiene mucho, que no, no lo hemos visto, en la Secretaría de la Defensa Nacional, cual otro, pues tenemos diferentes opciones, bueno, ya les platiqué por lo menos esas, va, en semiautomáticos en 22, otra marca, no se me viene ninguna a la memoria, la letra es que no hago guiones, esto lo hago como una platicada, y les platico en realidad mi experiencia, por eso que el video casi no tiene cortes, solo son los cortes de las dos camaritas, que me están viendo como esa, y como esa, las dos que me persiguen, entonces bueno, ese es el detalle, si tú quieres comprar, un rifle calibre 22 nuevo, te recomiendo que lo compres, es en la Secretaría de la Defensa Nacional, hay rifles desde los, pues vas a encontrar el Puma, desde los 5000, hasta para gustos muy exigentes, ah ya me acordé cabrón, cuáles otros venden, pero es que esos rifles, ya no son tanto como para la banda, la neta es que, los Anschutz, Anschutz, busquen esa marca de rifles, vende, vende rifles muy pasados de lanza, vende rifles de 50 mil bolas, de 40, 60 mil bolas, pero son rifles, esos sí son para el wey, que va a ser tirador profesional, un wey que dice, bueno yo ya sabes que, a mi me sobra el varo, y yo no solo quiero un CZ, yo no solo quiero un Browning, yo quiero un buen rifle, para hacer tiros muy, muy, muy mamalones, entonces te compras un Anschutz, ese tipo de rifles, muchas veces, creo que todas las veces, solo viene la acción, y viene el cañón, no viene la culata, en realidad es para que tú, te lo mandes a hacer ergonómicamente, entonces, si eres una persona, que está empezando en el rollo del tiro, no te lo compres, cómprate algo más barato, si te alcanza para comprarte algo de medio cachete, yo te recomiendo un 455 de CZ, o cómprate un T-Bolt de Browning, son dos rifles muy, muy buenos de C-Rojo, o en plataformas semiautomáticas, tipo AR-15, me gusta mucho el Chris Defiance, y me gusta mucho también el T-Man, dos, yo creo que son las dos mejores opciones, también encontramos el CMMG, que también ahorita no hay en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sí ha habido, nada más que se agotaron, pero son parte de lo que es el inventario, encontramos todas esas plataformas, ahora, ¿qué más les contesto? Ya está, ya platicamos casi de todo, no sé qué otras dudas tengan, déjenoslas por acá abajo, en los comentarios del video, díganos, ¿qué otro tipo de rifles quieren que les hagamos una especie de plática como esta? porque esto es una plática, les estoy platicando a nivel de mi experiencia, lo que he visto, muchas veces hemos visto muchas armas en los clubes de tiro, y de repente ves fallar una, ves fallar otra, pero a veces las ves fallar de una cosa a una, de otra cosa a otra, y de otra cosa a otra, entonces, cuando nos damos cuenta que algo es muy repetitivo, es cuando les decimos, ojo con esta marca, tengan mucho cuidado, pasa seguido, ¿sale señores? ¿Qué más les puedo recomendar? La net es que el calibre 22, es un calibre que no va a pasar de moda, es un calibre que se inventó hace un putero de años, por no decir un chingo de años, era al revés, era un chingo de años, por no decir un putero de años, pero la net es que, es un calibre de mis preferidos, es un calibre con el que puedes enseñar a la familia, es un calibre con el que si tienes plagas, y en tu país te permiten matar plagas en tu rancho, o en tu terreno, sin duda alguna puedes tirarle a las plagas, es un calibre con muchas bondades, es un calibre que vas a encontrar en todos lados, es un calibre del que vas a encontrar armas de amadres, lo que sí te recomiendo es, siempre compra un arma de fuego de calidad, si puedes y te interesa meterte a la Secretaría de la Defensa Nacional, busca los videos en los que le explicamos a la gente, cómo comprar un arma de fuego totalmente legal, en la Secretaría de la Defensa Nacional, porque por fuera triplican su costo, y esto es porque, tardas en meter tus documentos y todo el rollo, y poder comprar 6, 7 meses, más en lo que te metes al club, otro mes más, 8 meses, y la Sedena detecta que ya eres un socio activo, termina comprando en 8 meses, el primer año prácticamente lo pierdes en el club, entonces tardas unos 7, 8 meses para poder comprar, y después la Sedena te obliga un año, no poder vender esa arma de fuego, entonces estás hablando de que ya invertiste tu dinero, durante casi 2 años, y la gente se enoja cuando las quieres vender al doble o al triple, cada quien es dueño de sus pesos, y cada quien es dueño de sus armas, y puedes venderlas a quien, a ti, más confianza te dé, a quien, pinche tío camboín, cambo, camboín, vale más, y eso que no tomo, la neta es que señores, el 22 es un rifle que llegó para quedarse, señores, déjenos sus comentarios en el video, de que otros temas les gustaría que platicáramos, de que otro tema, de que otro tipo de armas de fuego, quieren que hagamos un análisis, les late escopetas, pronto estaremos subiendo al canal, disparando con el mono, caiganos por allá, el review de la Benelli M2 Black, que adquirimos en la Secretaría de la Defensa Nacional, el año pasado, y que es una muy muy buena opción, no muy cara, y muy muy buena, ya le hemos metido una buena chinga, en las prácticas de tiro que dábamos, también ya recuerda, si quieres ir a tirar con nosotros, abajo están nuestros datos, escribe mono, me gustaría ir a tirar, si llevas un grupo de personas, podemos hacerles un costo, un costo especial a ustedes, y cerramos el grupo, solo para ti, para tu familia, para tus amigos, y les damos un costo, muy muy accesible, no damos tiro defensivo, no damos tiro escoltas, no damos tiro Rambo, a que se paren, se empuñen, enfoquen, para que conozcan su ojo dominante, para que conozcan los órganos de puntería, que disparen con 22, 380, que disparen con 308, con 223, que disparen con diferentes plataformas, y diferentes tipos de armas, les enseñamos a armar y desarmar, si nos da tiempo, porque la neta es que nos chingamos, desde las 10 de la mañana, hasta las 4, 5 de la tarde, a veces 7, 8 horas, la neta es que tratamos de darles, contenido de calidad, y que se vayan a su casa, muy a gusto señores, señores, les recomiendo que se suscriban al canal, de disparando con el mono, recuerden que también tenemos, la comunidad de F360 MX, 700 baros todo el año, cierro el 31 de diciembre, para que te agregues a los chats, de whatsapp, con toda la banda, y disfrutes, de diferentes eventos, que hacemos, a costos más que accesibles, por ser gente de la comunidad, todo eso, abajo están, mis datos, mi teléfono, de whatsapp, que yo personalmente, se los atiendo, muchas gracias señores, cuídense mucho, y ahí la vemos, mis Warpicks, cuídense mucho, y no, se reeditan, alguien quiere esta gorra, vamos a hacer una subasta, en estos días, de una vez le va a pegar, un pinche rayón, la vamos a firmar, y se las vamos, a regalar, totalmente gratis, solo vas a pagar el envío, el güey que se la lleve, solo va a pagar el envío, y se las vamos a mandar, a su cantón, va a ser la gorra, del video del día, de hoy, ahí la vemos,